El paisaje es desolador en la costa del Uruguay Como se puede observar, el paisaje es realmente desolador en la costa del Uruguay. La fuerza del agua, la fuerza con que llega el agua a la costa del balneario Ñanduayzal, es realmente potente. Ha generado los destrozos que se pueden ver en las imágenes. Ha roto, ha destrozado realmente a un par de paradores que había sobre la costa. Nos sostiene las sombrillas, bancos y las instalaciones también del parador del restobar histórico en el balneario llamado Escorpio. Estamos dentro de Escorpio, estamos dentro del histórico restobar del balneario Ñanduayzal. El agua ganó el lugar y ha generado destrozos, tanto en los vidrios del lugar como en las instalaciones. Va a mantenerse, por lo que se prevé algunos días más, el agua aquí adentro y seguramente una vez que baje esto volverá a la normalidad. Mientras tanto, este es el triste panorama.